¿Cuál es la posición de Guatemala ante la posible resolución sobre las crisis de Nicaragua? Bueno, en este momento estamos aquí en el marco de la OEA, evaluando todas las posibilidades. Como hemos dicho, estamos aquí como Guatemala viendo todos los elementos necesarios para la preservación de los derechos humanos y tendremos un diálogo abierto para poder ver los efectos de esta resolución. El gobierno de Guatemala con los vecinos de Centroamérica estaría dispuesto a tener una conversación, un diálogo con Ortega para crear apertura a la situación de derecho humano. Por supuesto que nosotros estamos en la mejor disposición, tenemos foros importantes como lo es el CICA, el Foro de la Sudestad del Caribe, tenemos que tener ese diálogo en Centroamérica y por supuesto estamos en la mejor disposición de entablar cualquier diálogo necesario para poder preservar la paz de la región, pero especialmente la seguridad también de nuestro continente. ¿Qué me podría decir de la situación de los migrantes, tanto nicaragüenses como particularmente venezolanos y cubanos que están de paso también por Guatemala en la ruta a Estados Unidos? Bueno, es un momento muy importante para toda la región de Latinoamérica. Sabemos que desde el Darién hacia acá, el paso irregular que se ha ido generando de muchos hermanos caribeños y centroamericanos hacia el paso enorme es algo que nos preocupa bastante. Guatemala estará liderando el grupo de trabajo de reinserción y retorno. Vemos importante también el tema de la declaración de Los Ángeles, que fue parte de los compromisos que asumimos en el tema de la Comunidad de las Américas. ¡Gracias!